Bueno, agradecemos la mañana de hoy, de este viernes, la presencia con nosotros de la hermana Sor Paula González, quien es pasada madre superiora del Colegio Nuestra Señora del Sagrado Corazón, al ingeniero Erasmo Pichalo, miembro de la Sociedad de Padres y ex-alumnos de este colegio, y de la licenciada Clara González, quien es orientadora y miembro del equipo de gestión del Colegio Sagrado, Nuestra Señora del Sagrado Corazón, en el municipio de Salcedo, que está celebrando sus 100 años, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y háblenos de esta celebración y de lo que ha sido el aporte y la experiencia de este colegio, no sé quién quiere comenzar. Sí, muchas gracias. Bueno, buenos días, gracias por regalarnos esta oportunidad, este espacio. Sí, con mucha alegría queremos compartirles el regocijo que hay en el Colegio Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Salcedo, es una entidad perteneciente a las hermanas de la caridad del Cardenal Sancha. A nosotros nos dicen en el país y en todos los otros países la Sanchina, pero aquí nos dicen las criollas, porque nacimos en Cuba y realmente la tercera fundación en el país fue aquí en República Dominicana, con el Colegio Santa Clara. Nuestra Señora del Sagrado Corazón es la tercera comunidad, la tercera obra de la congregación realizada aquí en el país. Así que por eso nosotros estamos contentísimos de celebrar y la gente involucrada en estas actividades también. Muy bien. Cuéntanos un poco de los aportes que el colegio ha hecho a la educación en la zona, bueno, en Salcedo, en por qué áreas se les reconoce más. Háblenos un poquito de eso. Sí, bueno, buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Como un egresado, ¿verdad? Además, el ingeniero Erasmo Pichardo. Imagínense, fui egresado del año 79, hace muchos años ya de ese tiempo. Fue una experiencia maravillosa, cuatro años que estuve en ese colegio. Pero el mayor aporte que el colegio da siempre ha sido en el tema educativo. Inicialmente no necesariamente fue como un colegio, también tuve una ocasión, otra connotación de asilo, donde se acogían otros tipos de estudiantes y otros tipos de personas. Pero a partir del año 1964, 63-64, que fue la primera promoción, el colegio ha tenido una gran connotación a nivel de la calidad educativa que tiene. Realmente ha escogido siempre y ha tenido dentro de sus saberes los mejores profesores posibles que pueda haber en la comunidad. También dentro de esa cultura y dentro de ese ámbito religioso que implican las hermanas, como al frente de una institución como esa, también se generan conceptos muy amplios de valores, de respeto, de solidaridad, elementos fundamentales para el desarrollo y que hoy una familia, que nuestra sociedad, a través de la familia, requiere demasiado. 100 años es mucho tiempo, ¿no? Y para celebrarlo, celebrar un siglo, me imagino que habrá una cantidad y diversidad de actividades interesantes que van a estar desarrollando. Así que, Clara, ¿qué van a hacer? ¿Qué está programado para la celebración? Una celebración importante. Muchísimas gracias, buenos días. ¿Qué estamos haciendo ya? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Hace días ya empezamos, tenemos unos intercambios deportivos porque es una de las fortalezas nuestras, trabajar la parte física del ser humano basado siempre en valores. Tenemos que iniciamos con unos intercambios deportivos en voleibol y básquet con colegios hermanos de la región. Recibimos a San Francisco de Macorís, recibimos a La Vega, tenemos ya para el 28 recibimos a Santiago, finalizamos el 31 Día de la Juventud con atletismo. Tenemos también que el miércoles pasado tuvimos a nuestra madre superior con un tema, el rol de los Sanchinos en la sociedad. En la noche tuvimos el aporte del Ministerio de Cultura con una obra teatral y un recital porque cabe decir que la señora Edili es egresada de nuestro colegio y hizo su aporte. Tenemos también entonces que tendremos próximamente a Xiomara Fortuna como un aporte del Ministerio de la Mujer con Jané Camilo que también es egresada de nuestro colegio. Y tenemos entonces el domingo, este domingo 19 estamos invitando a nuestra gran Eucaristía porque es nuestra fortaleza, la parte religiosa, la espiritualidad, los valores. Es nuestra gran fiesta donde están invitadas a todas las comunidades de nuestra congregación en el Polivalente allá de Salcedo, vamos a tener a las 9 de la mañana. Cabe destacar que en parte de nuestras invitaciones hubo un error que dice PM. Aclaramos por este medio. 9 de la mañana en el Polivalente, una Eucaristía. Terminado esto pues tenemos una parte artístico cultural y finalizamos con unos reconocimientos porque son muchos los bienhechores, son muchas las personas que han entregado su vida por el colegio en 100 años y entonces nos permitimos hacer unos reconocimientos. Continuamos entonces el lunes que es realmente día 20, donde es nuestro gran día. Este día tenemos entonces un desfile para caminar por algunas calles de Salcedo. Con los estudiantes. Con los estudiantes, los padres de familia, las instituciones sociales y militares del municipio y de la provincia. Tendremos la presencia de la ministra de la mujer. Tendremos la presencia de la banda de música de la Fuerza Aérea Dominicana. Finalizamos el desfile en el polideportivo, exactamente en el área de atletismo, donde vamos a tener ahí una exhibición de paracaidismo. Wow. 100 años, mucho tiempo, como decía Javier, también eso implica ir evolucionando y la educación se va fortaleciendo e incluso se va transformando conforme se transforma la sociedad. Quisiera que me dijeran los desafíos que enfrenta la educación en este momento y el colegio en sí mismo a la hora de educar a estas nuevas generaciones. ¿Qué desafíos pueden ustedes identificar y hasta dónde se encaminan? Sor. Bien, a través de toda la historia, el Colegio de Nuestra Señora del Sagrado Corazón ha ido respondiendo a las diferentes situaciones de la sociedad. Recuérdense que nosotros como Escuela Católica desarrollamos un proyecto fundamentado en valores. Para nosotros la formación integral, la educación integral, desde la cabeza hasta los pies en los estudiantes es fundamental. Nosotros no negociamos ese proyecto en valores. Es lo que es la razón de ser, la razón de nosotros existir en cada uno de los centros que tenemos en todas partes del mundo y específicamente en la provincia Hermanas Mirabal, pues la misma familia da testimonio de esto. Y uno de los motivos por los cuales cuando nosotros le preguntamos a los padres, ¿por qué usted quiere inscribir sus hijos en el colegio? Por la formación en valores, por la educación religiosa, por la disciplina, por la seguridad. Bien, hoy día, después de nosotros estar ya situados en una educación técnica, que respondimos a esta realidad de la provincia en la provincia en el año 2000, haciendo un análisis de que en la provincia no había escuela técnica. Entonces, hoy pues nosotros tenemos que responder a estos desafíos de la familia. En fin, otras realidades, retos que tenemos que enfrentar con relación a los adolescentes y a los jóvenes. Muchas gracias, hermana, y quisiéramos aprovechar para felicitarles en estos 100 años y que ojalá sigan cumpliendo muchísimos años más. Y veo que tienen un reconocimiento especial el colegio. Sí, esto es para el señor Uchilora. Ah, sí. Claro, él nos apoyó en uno de los concursos literarios, porque es una de las fortalezas, Arma el Rompecabezas, premiado por un libro autografiado, autografiado, por él. Exactamente, entonces queremos dejarle esto, el taller literario, le envía esto. Muchísimas gracias y éxito con todas estas actividades. Feliz centenario. Felicidades. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Soñar no cuesta nada. Dijeron que sí, ¿verdad? Claro que sí. Que ganen las águilas. Que ganen las águilas, claro que sí. Bueno, que sigan soñando y que la realidad es otra. Así que le deseamos un día azul debajo de un saco azul. Le deseamos un buen día y nos vemos el próximo lunes a partir de las 6 de la mañana.